hola buenas tardes hola buenas que tal que tal dice que tal no os cuento nada y yo lo digo o yo no 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 digo nada no quiero no quiero decirlo me puedes agravar y justo le doy al botón y se ha oído un ruido por ahí atrás no ha sido el Alberto que ha movido la silla en la habitación ya si la habitación de la habitación ha llegado aquí el ruido no pero que no estaba grabando el todavía cariño que si creo que si bueno no lo se si oís un ruido no veréis como no se escucha el ruido de la silla que gracia no es nada si un run pero es que yo le he dado al botón antes de hora bueno deciros que he cogido patatas que están abajo en el trastero patata nueva a 341 vale la patata pero la hemos dejado abajo porque si no Julián no podía subir todo a ver banana era mucho peso y entonces claro como no me deja que suba nada yo pues bueno era peso si no mucho peso es más el volumen de la bolsa cuatro cuatro bananas vale para el potasio a 99 el kilo 95 la voy a dejar en su sitio mi amor al potasio tira así vamos a ir guardando cosas si no si porque así luego tenemos menos faena claro todo lo que hagamos ahora no pero los yogures los coloco yo si yogur griego de estos de fresa vienen 6 de la marca de ellos de hacendado sin gluten dice a 1,40 vale los de fresa luego naturales a 1,9 con azúcar endulcorados estos azucarados pone azucarado azucarado azuquita a 1,9 luego copa de chocolate esta no me he dado cuenta pero la ha metido la ha metido alguno ahí vamos a ver os explico os explico pasaba con el carro yo por ahí al lado dice hay que coger yogures yo iba con el carro así y de pronto me he girado así hacia el otro lado y han debido pegar un salto y se han puesto encima se han metido se han metido en la cesta y ya como al rato digo pues mira si habrá saltado esto yo lo voy a dejar para que los voy a dejar traer hasta el 10 y si no es muy rúdico que come a 85 las copas estas que se han metido todas las del carro vale exacto que han pegado un salto mira bastoncicos de los oídos a 60 y traen no sé 160 unidades o sea te das cuenta cariño ¿eh? bastoncillos el primero de de la compra ¿eh? ya está el primero de la compra cariño para que lo espérate no ahora no para que quieres el bastón toma no que no caro dices el primero de la compra me dice el primer chiste ah el primer chiste vale dígame lo que lo necesito el bastón ala espera ahora no tú que has dicho ahora no puedo cerrar bastoncicos bastoncicos para los oídos entonces es que han sido escuchados ¿por qué? porque si han sido oídos han sido escuchados uuuh que bueno si es que he cogido dos recambios de estos eléctricos ¿vale? que huelen dice que es a una imitación de una colonia pero no sé que colonia es ¿vale? pero huele muy bien estaba el probador al lado de estos y ha hecho y son de amor ¿sabes? por eso se han venido a esta casa porque aquí en esta casa hay mucho amor y en la gran familia pues no os voy a tomar aún hay más claro porque somos mucho a 1,90 cada bote de esos de amor por amor ¿habéis visto? mira el que no tenga amor que coja un bote lo esparza por la casa y ya tiene amor no echas por la ropa y eso que está ambiental del aire de la casa del coche de lo que queráis o si hay algún ruido de silla del baño también cuando va uno a desocupar y con sicardesa eso a ver coca cola aquí cariño un pack un pack a 98 porque a decir a la que me a María Jesús que me dijiste lo de los gambones no hay de un kilo ¿vale? hay langostinos crudos sí que hay y cocidos pero gambón no hay de un kilo encaja de dos kilos encaja sueltos sí porque los tiene allí en la en la pescadería para venderlos o sea pero encaja no y de dos kilos y de cuatro pero vamos a granel los tienes eso a granel si quieres coger un kilito a ver es que hay mucha compra y ahora a que calla casi se me van casi me saltan los cabellos a la cabeza mira cabello de ángel ves el cabello de mi padre que se llamaba ángel ves cabello de ángel hay muchos ángeles ahí en el cielo sí y en la tierra también que vienen aquí a cuidar hombre hay algunos que se llaman mira esto ha sido un chiste porque es que tenía la cámara para grabar y darle el botón y resulta que de repente hace clac y se ha hecho una foto sola y dice Julián deja la foto dice que es que alguien que la habrá hecho digo deja no que no hay espacio luego había salido bien había salido los dos esa foto no hay que borrarla porque había salido muy bien pues la he borrado porque luego no tengo espacio en la memoria entonces había que borrarlo pues esto 750 gramos de fideos que no me gusta quedarme sin ellos aquí donde te ves a 63 son a 5 menos 20 de la tarde no ha comido porque se han ido a cortar el pelo no he comido porque me he ido a cortar el pelo no me he echado a dormir da la luz a ver que tal se ve cariño que es que está un poco nublado bueno vamos a dejarlo ahí así se puede se puede dar pero no baje la persiana que si no seguro que se refleja y entonces aquí estoy que en cualquier momento no ha dormido porque aquí estoy esperando la caja de Gustavo y estas navidades como tiene mucho reparto tenía que haber venido ayer ni ayer ni hoy basta que nos pongamos a grabar para que suene el timbre y es que vienen a dejar la caja pero vamos que no va a ser el caso estos paños que son muy buenos tengo ahí uno y he cogido otro para para recambio porque es que ese ya está que se ha manchado un poco y hay que hay que pero bueno mirad que tamaño tiene lo veis pero está manchado de tomate bueno lo pongo por el lado limpio cariño ya veis que tamaño y seca muy bien ¿vale? ¿me veis? ¿no me veis? ¿me veis? a dos euros ¿vale? el bote el baño es que lo he puesto detrás de los botes del amor de los botes del amor de la morcilla como yo si morcilla tiene ahí para comer si pues eso cariño leche desnatada seis cajas voy a 3,42 cada caja mientras Julián nos lo enseña pues buscando yo el siguiente espera no 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 te apartes cariño no no si yo no me aparto si te lo gasto desnatada seis seis cajas eso luego mini tartaretas de estas para hacer aquí para canapés y cosas de para ahora para estas fiestas a unos 65 cada paquetito el relleno 2,4,6,8,16 viene así mira si lo pone aquí es que era para que vierais que sabía contar os digo una cosa que eso rellenadlo al gusto de cada cual lo que queráis luego bolobanes que también ah están aquí también luego los bolobanes no bolobanes estos que los quiero hacer con algunos con gulas y gambas y el otro no lo sé si lo haré con morcilla y echaré algún piñón manzana no lo sé este lo puedes hacer mira este lo puedes hacer con gulas con gambas y este con gambas y gulas yo sabía que iba a hacer algo algo iba a decir porque tan serio que se pone ya digo algo va algo va algo va es una cosa sería cariño hombre pero sería hombre ya te lo digo yo esto también se ha metido al carro porque yo no me he dado cuenta porque hay hay cuatro ¿el qué cariño? esto eso 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 lo he metido yo cariño esto lo has metido tú yo pensaba que se había caído no 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 además te lo he dicho voy a coger y ya te como a dos setenta últimamente no me la como porque yo controlo en lo del brazo escucha el hombro la espalda los riñones pues no me la como la tengo entera no me la como claro es que no hay que comer no hay que comer nada se me cae la moquita entonces me cojo de eso ya te como por lo menos como algo de eso ya te como y no te quejes que aún no ha comido chile chile que va a comer y ya comeré ni la morcilla se va a comer y ya comeré a ver a ver mi pan que lo tengo aquí abandonado pobrecito estaba caliente pan de espelta verdad Cora que lo enseño al revés así que está muy rico pero lo tengo que hacer rodajas porque el último no lo hice y claro no lo terminé lo terminé porque ya no me gusta ya no le gusta si es que ahí a 1,25 el pan luego masa de hojaldre vale he cogido 2 para hacer postres postres a ver si tengo ganas si me animo y os lo enseño si vale pero tengo que estar animada de momento yo lo he cogido porque siempre que pasaba no que ya lo haré cuando lo vaya a hacer es que es eso esto como cuando está nublado a 2,25 las dos las dos cacharritas que se pone así dice va a llover no va a llover madre y esto lo he cogido pues para una para un cacharrico he cogido chocolate vale más o menos ya podéis haceros una idea para dos caletas pero solo va a emplear una la otra para quien se la quiera comer aparte pues a 1,17 el chocolate y 2,25 el hojaldre luego ah iba a decir una novedad porque se está grabando ah vale pues ahora no me da estaba como novedad vale yo no sé si alguien lo sabe si había o no había pero yo lo he visto donde los turrones de novedad las marquesinas estas que no sé ni lo que viene ni nada marquesas eso marquesinas digo marquesas vamos a abrir la marquesa a ver como viene tiene el cuchillo no esto se tiene que abrir poquito le digo a Julián que esto tiene pinta por lo gordas que viene en la foto que viene 6 digo así que habrá que probarlas por si están buenas comprar no vienen individuales pero no sé si viene 6 no vienen más bueno esto esto oh mira que engaño mirad no engaño no cariño espera la vamos a abrir que es que apunta más el papel que lo que viene engaño no no es que la han puesto la aumento la han aumentado la foto la foto así pasa eso pasa que es que se le aumenta mirad eso es el antes y el después el antes de ponerse a dieta el después de ponerse a dieta no me lo voy a comer porque me va a poner llena de no déjalo para luego ojo que yo pensaba yo por el tamaño en serio como se llaman así de grande hace falta un cortado para la magdalena y otro para ti que no es magdalena que esto es para las navidades que es una no es una magdalena escachada a ver una magdalena escachada sí más o menos pero es que Julián todo lo unta le da igual que sea magdalena que sea lo que sea vamos a ver hay veces que lo unto cuando lo unto es que lo suelto con los dedos y no lo dejo caer del todo bueno los he tirado aquí los he tirado porque es que sí 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 porque es que si no no puedo y cuando los baño es que los suelto y si caen al cafecón 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vienen 12 vale pues está bien de precio está bien si están buenas está bien el de la foto digo el de la foto mira ahora ¿sabes lo que pasa cuando sacas una cosa que luego los quieres meter? que si no te la comes la tienes que volver a guardar la meter claro ahí está pues mira pues han bueno falta uno pero entraría entraría lo que pasa que mira hay con los bastones con los sordos estoy un poco así un poco hay como he dejado esto de azúcar glass aquí pero no se ve por eso se fastidió el hombro por subirse arriba a la silla a coger azúcar glass bajó de la silla con la izquierda a la derecha así pisó la zapatilla le hizo el pie así ah aquí están a ver huevos porque ya no quedaban que ayer me los gasté y deciros que no os lo he contado que fui a buscar los análisis y tengo la tengo la vitamina B12 bueno tengo la vitamina B12 bien el tiroides también bueno todo bien menos que tengo anemia con el cuerpo mío que tengo como puedo tener anemia el hierro nada que hay que meter el hierro entonces he visto que dice que es que los huevos que son buenos para eso para la anemia y plátano y he comprado que huevos tiene la conchi y mira que huevecillos tengo yo en la mano en la mano en la mano no seáis mal pensadas en la mano que son de codornices vale de codornices te voy a dar yo a ti no tocaban pero él ahí ya los ha puesto al final los rompe antes de hacerlos a 2.17 los los XL a ver ay ¿sabes dónde los he cocido ya? en un bote de cristal a 1.19 ah claro pero para que los queremos cocidos que los cuezo yo a 1.19 los de codorniz fíjate están abajo del todo del tique pero bueno oye como ha surgido el momento pues yo lo voy a decir luego he cogido pan tostado de estos ¿vale? el clásico el de toda la vida que estaba a 1.30 luego galletas dinosaurios aquí aquí la has enseñado no tú a 1.70 las galletas dinosaurios ¿eh? os dais cuenta mirad que Patricia tiene 21 Alberto 25 Conchi 48 yo 54 ¿pa' qué la yo ¿cuántos? 48 muy bien cariño mío así se hace y a ti le gusta el biquito uno y nos siguen gustando los dinosaurios os dais cuenta que las cogíamos cuando eran los chicos peques y el Alberto ya tiene 25 bueno he cogido dos de estos mini dos mini sticks para los perricos a 1.98 los dos ahí lo dejo y dos de los pequeñines a 98 se la deja de rasparar ¿eh? no sé qué obsesión lleva con arrascar arrascar la chapilla yo que sé no lo sé que le dé que tengo aquí a los dos tenemos a los dos aquí debajo sí, sí pero la cena está entretenida déjala pobrecita ahí ya a ver galletas integrales aquí están ¿vale? estas las de siempre ¿veis? aquí está el chiquitín el tobi pero el tobi se deja a 2 euros las galletas luego está todo mezclado pero bueno os lo enseño igual figuritas de estas de mazapán dice que le gustan al chico y a la chica y a mí y a la patria y a todo bueno pero que es que a la madre y al tobi y a la cena es que a nuestro chico le gustan los mantecaos y cosas así no es muy de dulce pero esto sé que le encanta entonces para que coma a unos 79 alguno caerá otro que me coma yo otro que se coma el otro pero bueno pues he comprado he comprado dos por lo mismo a ver aquí tortilla patata con cebolla ¿vale? a un 80 luego costillas de barbacoa cariño ¿me vas a ayudar? sí, sí, sí ya te veo ya con el tobi cogido me va a ayudar esto va a peso ¿vale? cariño sí, pero que lo has enseñado y es que si no se entretiene y no pues a 8 a 8,40 el kilo ¿vale? pero esto pesa 568 4,77 el tobi solo no pasa nada así el problema es que coges a los dos y se enfadan aquí está la traviesa la movida la nerviosa 4,77 ya está vale he cogido dos latas de cas de naranja a 45 ya veis que es autosuficiente para ir enseñándonos la compra yo me puedo entretener cas de limón también a 45 vale enseña a los saqueñajos naranja y limón a 45 he cogido dos latas de casa luego coca cola he cogido un pack de me parece que eran 24 no, 12 12 6,36 las 12 sí vale ahora falta aquí a ver otro pack 8 así el pack este lo voy a enseñar claro es que si no dice claro que lo hago claro sí dale la vuelta que le he colocado las etiquetas para la foto ahí pero mira pero mira como ve los peces 8 es que Julián os lo enseña así para no taparme 8 que es que me conoce pues que no has dicho 8 que vea los latas y ya sabe que es a 456 las 8 vale que no voy a hacer la cuenta ya está vale así y luego eh ya está llegando afortunadamente paté de campaña de estos a 84 vale este a 84 que es ese el de pato a 84 sí queso azul a 1,25 ese mascarico y ahora no lo perdáis y este estaba de novedad sí bueno por lo menos allí estaba este y no sé ah si había los de chorizo y eso no porque ya los he enseñado pero bueno pero este sí bloc de foie ah foie gras de pato foie gras de pato de gras pato a 4,95 es un poco esto cogeis una puntita con el cuchillo y lo ponéis encima de de lo que es eso porque tiene que ser esto le echas le echas cebolla y le echas cebolla caramelizada vale luego le echas un poquito de esto una tapa y luego le pones unos piñones refriticos un poquito en aceite para que se queden brillanticos y ya está a 4,95 vale la lata luego falta solo una cosa los huevos de codornillo que ya están ah que os he he dicho eso espera que es que ha faltado algo recambio aquí vale es que esto que es lo que he hecho yo para la lavadora vale el percar percarborato este vale para lavar a 1,75 va bien funciona muy bien a mi me gusta y no tenía tengo tengo un bote que lo voy a enseñar resultados muy positivos tengo el bote este vale que está vacío claro ha caído a la encimérica pues nada lo voy a sacar porque voy a llenarlo vale porque tengo que lavar y se queda todo bien igual te da para calor o sea para calor color o blanca yo hubiera sido yo que me ha dicho es que no te fijas no te fijas si te hubieras fijado pues no hubiera pasado pero como ha sido ella pues pues ya está claro pues ese ese es el problema que lo he hecho yo y entonces no me voy a reír no menos mal que que esto había un poco escasez había escasez de percarbonatos voy a limpiar los botecicos que se han caído y ya está ya no hay percarbonatos ya no hay percarbonatos se ha quedado en el tráfico oye bueno pues ya está familia es una de las notas de enseñar la compra esta es la deciros que abren aquí por lo menos abren mañana sábado el domingo también hasta las 3 y el lunes 24 también abren pero el lunes 24 no sé hasta que hora hasta las 3 me imagino que también abren pero bueno que abren vale que abren o que callen que abren que abren o que callen bueno os lo enseño vale oye que lo estuviera sacando con la maquinita la madre de los lindos ha visto oye ya uy que me han crujido las tripillas eso es porque tiene hambre que se me hambre sabe de que es no porque está viendo aquí comida y dice que haces ahí que no le está tanto de comer pero vas a echarle algo o no le vas a echar nada madre que me vas con retraso vas con retraso pero bien de retraso no puede ser con él se le he dicho le he dicho me han poniéndome serio le he dicho come antes de ir a comprar no 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 que vamos a comprar ya y despedamos luego venimos y dice no no grabamos hay que sacar luego a estos y dice no que luego los sacamos con la tranquilidad con la tranquilidad pero con la tranquilidad ahora comeré tranquilamente y después iremos a sacarlo y después seguramente me sentaré en el sofá y se quedará dormido no no me quedará dormido me dormiré os queda claro para que no tengáis dudas y que la coche os informa de todo con pelos y señales mira antes de grabar ha tenido que llamar al encargado porque le tocaba le tocaba ir de día y ahora le han mandado que el día uno que vaya de noche ya puedo sacar otra vez los colmillos y desempolvalos los ajos para ir a y los ajos para los nocturnos para los nocturnos dice nada oye pues ahora quieres repetir él pensaba que iba a enganchar el día siete y ahora le dicen que el día uno o sea mi entusia ha cambiado del siete al uno la ha fastidiado entonces le están entrando sueños solo de pensarlo es que calor es bueno bueno familia que no sé si si grabaré algo más si no deciros que paséis buena buena noche el día de noche buena y navidad anda a sacar la bota maría antes de noche vieja grabaré eso seguro pero tengo muchas cosas que hacer a ver ahora que tiene Julián ya vacaciones hasta el día uno que tengo que ir a trabajar si lo hubiéramos grabado antes hubiera dicho tengo vacaciones hasta el día siete y luego hubiera dicho no no hasta el día uno a siete no el uno pero qué le vamos a hacer lo peor va a ser que luego para el verano con toda la chicharra le va a tocar que le vamos a hacer como dice no hay mal que por bien no venga eso 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 sabes que hoy no está mucha rata que tiene que tiene sueño luego se ha echado a ver y me dice llámame a tal hora y yo luego no lo llamo y dice ¿por qué no me has llamado? digo ¿para qué te quiero llamar? mira he venido a las seis y diez de la mañana resulta que Conchi se ha acostado a las cinco o se ha dormido a las cinco porque no podía dormir porque se encontraba mal no podía dormir entonces ¿qué pasa? que digo tú no te preocupes échate a dormir que me quedo yo de guardia y se ha quedado de guardia ¿me he quedado de guardia? y luego se ha dado cuenta que tenía que ir a cortar el pelo y luego pues eso al pelo nos han tomado el pelo aonde decimos hemos pagado religiosamente te toman el pelo paga aunque te tomen el pelo aunque te tomen el pelo paga aonde decimos te quedan con el pelo y aonde decimos paga bueno está bien está bien sí ya hemos venido y le digo a Conchi vamos a comprar porque hace que me pegue el bajón porque si me ha llamado en la peluquería y dice que tenemos a otro a otro delante ves comiendo tú y yo no que te espero y dice no no tú come pues yo porque está me da un desmayo de eso un mareo y se cae claro entonces yo le he hecho caso y yo he comido ha hecho muy bien pero ha hecho muy bien me lo ha dicho él por supuesto pero después lo he pensado y he dicho oye fíjate ha venido él y dice nos vamos a comprar digo pues me he lavado la cabeza ya con idea ¿sabes lo que le va a pasar? que cuando estoy comiendo yo le va a dar envidia no porque meriendo toma has oído que voy a merendar la magdalena la mini magdalena esa marquesa esa ojo la marquesa me comeré la marquesa con un cafetico un par de bocadicos mira me la voy a tomar la magdalena con esto que vino en la caja de Gustavo oye se has enseñado la tortilla cariño si otra vez con esto que vino en la caja de Gustavo que está muy rica vale la leche sin lactosa y pone cereales y semillas yo no he notado nada no hay nada es leche vale no sé las semillas y el otro donde anda pero esto lo voy a dejar porque me voy a tomar es que no lo hacen transparente para que no vean los cereales para que no vean por donde andan lo hacen así y no se ve el interior los chicos son más listos claro eso es bueno vamos a ver familia que sé que os gusta que nos enrollemos y todo esto pero es que yo me estoy ririendo porque este no dice nada de cortar ni nada porque no lleva prisa y yo hoy que no llevo prisa pero vamos a ver escuchar el canal es de Conchi se sube vídeo por Conchi cuida cariño te han cortado el pelo y te lo estás cortando ahí también se da la campana anda el cebollito si escucha si la campana pero es tractora si no os queréis si os ha gustado pero espera que aún no hemos terminado que ibas a decir ya no se lo vas a decir ya se te ha olvidado pero que estabas diciendo que hoy no llevo prisa te he dicho yo no llevo prisa pero tú no sé lo que ibas a decir yo tampoco llevo prisa no llevo prisa no de momento mi estomago pero él mientras no se siente en el sofá no lleva prisa y después menos todavía os doy cuenta como me está cachondeando no porque él dice quiere hacer todo y cuando se siente ya relax si claro yo me cogía y le decía Julián que tal estás tienes sueño no no que estoy bien tú sigue sigue pues claro yo seguía durmiendo hay que hacerle caso porque si no bueno que que viene bien que te hagan caso de vez en cuando que eso que si es la primera vez que nos veis y queréis formar parte de esta gran familia y empezar el año empezar el año con nosotros aquí aquí en este canal tenemos mucho amor para y recibir vale entonces si queréis os quedáis aquí con nosotros o sea le dais a suscribir darle like al vídeo si os ha gustado a todos no solo a los nuevos vale a todos y activar la campanita si no queréis perderos ningún vídeo bueno va eh como es la campana de las trastolas calla a ver si te vas a ir al comedor que está ahí la pared solo te falta la barba el blanco ya lo llevas y la barba también me lo veis blanca navidad gris mar gris estoy ya al límite sabéis cuando marca el coche que está la gasolinera bueno échame que si no me paro vamos a darle mucho ánimo y mucha fuerza a toda esa gente que están en los hospitales a los que están en recuperación en casa como Adolfo el marido de Pilar un beso un beso para los dos que se que ya te recuperarás que cuesta porque yo conocía un par de personas mayores también y estaba el hombre Benjamín se llama uno me parece me parece que sí y decía ah ahora es esta otra que me está dando mal pero esta es la que me amando pero a ver como hacía así mira una cosa os voy a decir voy a grabar un vídeo de saludos vale el que quiera que le salude que me lo ponga en comentarios vale está bien porque es que lo iba a haber hecho hoy con el último vídeo no cariño por favor pero ya no porque estoy sin dormir por favor estoy sin comer estoy sin dormir lo vamos a hacer si acasico para mañana me está castigando vale o sea que dados prisa comentarme para decir si queréis que os salude y ya está yo os saludo vale si queréis decir de donde soy yo os lo digo lo que me pongáis yo os lo digo vale siempre que sean cosas bonitas y agradables también quiero darle mucha fuerza a mi amiga hermana y familia Cora y Jesús mucha fuerza también para ti que estás pasando también unos días me imagino que igual que yo o más para Lili también que había grabado un vídeo pero yo no lo veo bueno pues no pasa nada a ver si lo subes y así el rincón de Lian se llama el canal de Lian y a todas vosotras y a todos vosotros que nos veis pero no comentáis eso también mucho cariño mucho amor eso porque a la familia hay que repartir por igual eso que somos muchos ya en esta en esta gran familia lo que pasa es que claro como tienes más voy a felicitar las navidades desde aquí a mis tíos mis primos mis primas a mis hermanos Zamora Valladolid Palencia a mis primos a mis primos de allá a mis primos de acá a mis hermanos de acá yo es que sé que mi familia me ven a mis concuñados a mis cuñadas a mi suegra cariño cuando acabes tú termino yo prosiga no no que desde ahí yo ya he saludado a todos a todas y a todos claro que yo sé que me ven entonces ah bueno que se me olvidó el otro día decidos y espera un momento ahora que me dejan toda pantalla para mí mira el concuñado que está casado con la cuña Susana es mi hermano escuchar el pequeño Pili mi prima de Palencia que me ha llegado nos ha llegado al corazón a casa mira que bonito lo de esto no os lo enseño porque es una dedicatoria muy bonita muy bonita así que Pili para toda la familia muchos besitos muchos besos y que sepáis que la tarjeta llegó ha llegado a su destino pues bueno que gracias a todos y que eso que nos vemos en el próximo vídeo eso que será como digo yo más mañana más y mejor muchos besotes y abrazotes adiós familia os queremos os queremos y a todas ponerme si queréis que os salude vale la que no lo ponga no pasa nada si no ponéis comentar lo que sea y si ponéis si me ponéis saludo saludo es que queréis que os salude vale y yo saludo os queremos hasta luego adiós familia hasta la próxima no ¿Qué?